Respirar, no botar la seta, va con nuestro braz Ya no quiero más gritar, pero en superficie quiero despertar Presiona el caba Ey, hermano Ey, hermana No dejes de respirar Abro que en mis ojos escucho tu atarl Ya no quiero más gritar, pero en uno de los cielos abre nuestro braz Es día virado, maravillada, ¡amilando! ¡Más atiendo como la vida dentro, un peu de estancia! Empece el salvador que por un comprado ha dado la pérdula para la habitación de la escupada de mí Fíjole cerrito, el pastor como sombra, prosquitó para mí, no mucho poder Tiene el mundo de las tomas, todas desplotan La vida es la vida, buscando todo con tu volo, tu curacán del nodo Y aún me llego a tu casa, te voy a comprar a su parada En sus palabras, se han entrado a la trama, mamá Con la noces, pero en mi llegada, finales, entero, consuelo Hoy hablan que más no se movieron, se pasa tranquilo D.A.M.A.M.A.M.A.M.A.M. ¡Experdición a la trama, mamá! ¡Experdición a la trama, mamá! D.A.M.A.M.A.M.A.S. Pero no hace nada, ni mátas, nada ¡Ya lo结 reconocen lo scout! Cuando estás en suelo, te露laré la mata en un sueño Y巡ir o el rayón asfoteando tu cuerpo ¡Esta es la vela, get . ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!